Diez y cuarto de la mañana en Enred, el programa que hacemos siempre, todos los lunes desde hace años para actualizarnos en materia tecnológica y siempre decimos que la capacitación continua es clave, tanto en el emprendedor unipersonal como en la empresa más grande porque el conocimiento está avanzando muy rápido, cambian las formas de hacer negocios, cambia la manera de abordar al cliente, de entender distintas métricas y las empresas deberían tratar de trabajar lo más posible en base a datos y para eso lógicamente hay que mantener el perfil profesional actualizado, ir manteniéndose al tanto de las nuevas innovaciones que están pasando. Bueno, y frente a esta situación la Dirección General de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente tiene un plan de capacitaciones sin costo a través de plataformas virtuales, por lo que no hace falta trasladarse, uno puede aprender desde la oficina y hay en varios ejes, son de distinto tipo, para tener más detalles sobre este tema estamos en línea con Hernán Nagenson que es Director General de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días Hernán, Débora, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Débora? Muchísimo gusto. Gracias por sumarte. Bueno, tengo entendido que en lo que va del 2022 la ciudad capacitó a unos 21.500 pymes y es un número altísimo. ¿Todas estas empresas son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, nosotros tenemos planes de capacitación a través de diferentes organismos, tanto la gente de emprendedurismo, la gente vinculada con juventud y bueno, desde la dirección de pymes, nosotros nos encargamos de generar algunas líneas específicas, bien para pymes, no solamente para emprendedores, sino que tenga focalizado el desarrollo de la empresa. Y sí, la mayoría son de la Ciudad de Buenos Aires, cuando viene gente que no es de la Ciudad de Buenos Aires, intentamos también incluirlas en la medida de que el cupo no se haya llenado con pymes de la ciudad, pero intentamos ser inclusivos para la aceptación de las inscripciones. Ahora, los invitados a estas capacitaciones son muy heterogéneos, porque está el emprendedor unipersonal hasta una mediana empresa que quizás tiene 300 empleados. Por lo general, ¿cuál es el perfil de la empresa que se anota en estos cursos y si va cambiando en función del tipo de curso? Sí, en realidad es lo que vos decís. El perfil está dado por la necesidad temática que se ofrece en la capacitación. Entonces, por ejemplo, vos mencionabas la parte tecnológica. Nosotros durante la pandemia identificamos rápidamente que este iba a ser uno de los ejes necesarios para abordar para las pymes. Y nos imaginamos diferentes métodos para hacerlo. Un sector del gobierno se dedicó más al emprendedurismo, otro a la economía social, otro a la juventud. Y después fuimos linkeando. Nosotros vimos que era necesario capacitar talento de las pymes y enfocarnos en gente más capacitada dentro de las pymes. Entonces, generamos una diplomatura directamente compuesta por nueve módulos que uno podía cursar todos o podía cursar solamente los que necesitaba, pero si cursabas todos, el recurso de la pyme iba a contar con un título de diplomatura homologado por una universidad nacional. Entonces, ese fue el perfil de solución que nosotros le dimos a las pymes para tener no solamente una solución temporal, sino que le quede un activo en talento permanente dentro de la empresa. O sea, las empresas deberían invertir un porcentaje mayor o menor en la capacitación de sus colaboradores. Con esta propuesta, ¿se ahorra a la pyme tener que destinar dinero exclusivamente para la capacitación? Exactamente. Exactamente. Nosotros, todas las capacitaciones que hacemos son gratuitas. Intentamos que puedan ingresar el máximo de pymes posibles teniendo en cuenta de preservar la calidad del producto. Con transformación digital nos pasó algo que nos puso en desafío, en modo desafío, porque en dos días tuvimos más de 500 inscriptos. Fue una demanda muy importante. Ahí la Universidad de Tecnología Nacional nos dio soporte. La Universidad también de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, también nos da soporte en todos los proyectos que requieran capacitar a los talentos de las pymes. Y bueno, la verdad es que sí, es un gran desafío llevar esto adelante. Ahora, tengo entendido que los temas son variados, porque tienen varios ejes, está sustentabilidad, ventas y marketing, gestión y habilidades duras, también habilidades blandas. De todos estos, vos decís que el track que tiene más que ver con lo tecnológico es el de los más demandados? Sí, el track más demandado fue el tecnológico, sobre todo en la pandemia. Pero te doy un caso. Nosotros nos enfocamos en objetivos. Es decir, nosotros el objetivo de generar mayor tecnología en la empresa, el objetivo de concientizar en la sustentabilidad para que más empresas estén orientadas al propósito del cuidado del medio ambiente y de lo social. Y en esta última etapa generamos un curso muy interesante vinculado con el bienestar de las personas que trabajan para las pymes, sobre todo enfocado en la transformación tecnológica, en los efectos de la pandemia. Y es un curso gerenciado por coach. Digamos, son coachs que se ponen a disposición en modo taller y se anotaron casi 150 pymes en el último curso. Entonces, fue el primer taller de nueve que lanzamos, que estamos en marcha. Pero para que veas la diversidad, como mencionabas vos, de los temas que abordamos. Abordamos temas por objetivos. Ahora, las empresas se quejan de que no encuentran en el mercado los talentos que necesitan contratar a nivel de las habilidades que deberían tener y no tienen. Cuando ustedes lanzan estos cursos y sondean un poco al alumno, ¿entienden que están bien posicionados estos alumnos y que les falta como el golpecito de horno para actualizar sus conocimientos? ¿O realmente encuentran que tienen un déficit en las destrezas que deberían tener? Bueno, alguien que se anota en un curso es porque entiende que hay una destreza que tiene que mejorar. Es como la generalidad de los casos, los enfrenta a esa situación. Leo que van a dar un curso de esto. Muchos es para perfeccionar algo, otros son para incorporarlo. Obviamente, el incentivo que sean cursos de calidad, con títulos otorgados por universidades, y que no tengan un costo adicional, alienta a la participación. Eso también genera alguna tasa de deserción, que nosotros nos preocupamos por llamar a cada uno de los participantes que no continúa para entender si es por la calidad del curso, si es por un problema personal. Bueno, el nivel es diverso. Hay gente que quiere tapar un huequito que le está faltando y gente que empieza a capacitarse, y ahí hay un trabajo de los profes en poder generar sinergias. Entonces, generalmente, lo que hacen es formar grupos, por un lado, y por otro lado, también aprovechar el conocimiento de los que tienen ese conocimiento para liderar en grupos donde les falta. Entonces, intentamos generar ese ambiente cooperativo entre las pymes, fomentar la cultura de la colaboración. ¿Esto va a continuar el año que viene? Sí, sí. Nosotros hay, por ejemplo, el de transformación digital, siempre le intentamos dar una vueltita más para incorporar más conocimiento y nuevo por si alguno quiere mejorar algunas cuestiones. Pero sí, el módulo de pymes sigue en torno a la transformación digital. El de transformación digital tiene una característica, no sé si la comenté en la nota, pero lo vuelvo a repetir por las dudas, que son nueve módulos que están en loop, o sea, se vuelven a dar otra vez. Porque también nosotros lo que advertimos es que muchas veces las empresas dejan por falta de tiempo, no solamente por una cuestión de la temática. De hecho, las tasas de satisfacción de las encuestas nos dan por encima del 95% y llamamos a todos los alumnos en cuanto a los contenidos del curso. Pero a veces la deserción se da porque no llegan con el tiempo, porque la realidad de una pyme es que la gente se tiene que ocupar de todo. Entonces, a veces no se hace en el tiempo. Entonces, le damos la oportunidad de volver a hacer los módulos que dejaron y se toman para la diplomatura. No es que uno empieza un día y tiene que hacer los módulos en tres meses. No, vos tenés la oportunidad de volver a hacer el módulo más adelante y de así todo tener la diplomatura. O sea, si una persona tiene un bimestre complicado, por el motivo que sea, al año siguiente, en ese mismo bimestre, sabe que cursa lo que le falta y listo. Exactamente. Tiene que ver con preocuparse por lo que tenemos del otro lado. Viste que muchas veces uno da una política pública pensando en que lo que uno piensa es lo que se tiene que hacer. Bueno, acá lo que hicimos es preguntar a cada uno de los participantes cuál era la problemática, advertimos la necesidad y, bueno, la implementamos. Perfecto. Bueno, ¿y dónde se puede acceder a información sobre los cursos del año que viene y para inscribirse? Todos los cursos están disponibles por varios sistemas, digamos. Por un lado tenemos las páginas de desarrollo económico, que ahí está toda la oferta en forma permanente y después están las redes sociales del Ministerio y las redes sociales que uno ingresa a través de BAPIME, donde periódicamente el usuario BAPIME en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en el del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires también, se promocionan todos los cursos. Después nosotros también tenemos una posición proactiva, tenemos un sistema que se llama Asistente PYME, que ayuda y colabora con la gestión de las pymes en todo lo que puede, pero también difundimos lo que hacemos para que se pueda llegar. Lo más difícil, y acá le agradecemos la tarea a nuestro amigo Dante del Ministerio que tiene a cargo la comunicación, lo más difícil es llegar a todas las pymes para que se enteren de esto, por eso también te agradecemos a vos Débora el espacio que nos das para poder expandir esto que es una posibilidad que tienen las pymes de capacitarse en forma gratuita y de acceder a mucho conocimiento. Muy importante y también, como decís vos, muy importante que se sepa, ¿no? Porque realmente es un presupuesto que la pyme se ahorra de destinar y que necesita que todos sus colaboradores, si o si, estén capacitados en alguna o en otra disciplina. Así que, muchísimas gracias Hernán Nagenson, que tengas una linda semana. Débora, igualmente, muchas gracias a toda tu audiencia y a todo tu equipo. Estábamos hablando con el director general de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a un tema musical y ya regresamos.